Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto, si pregunto tu quebranto es solo por preguntar. Desde que tu pena existe, como un ileso sentido, todo está triste y cumplido, todo está cumplido y triste. No tiene melancolía el limpio dolor que tienes, ya no te quedan rehenes para obtener la alegría. Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto, si pregunto tu quebranto es solo por preguntar. Tu pena no es tu tortura, tu pena es tu peregrina, quién sabe cómo termina, si termina tu aventura. Tu pena es un cautiverio, sin mar, sin cielo y sin rosas, por sobre todas las cosas, tu pena es como misterio. Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto, si pregunto tu quebranto es solo por preguntar. Tu voz se calla por sabía, y ese silencio es mejor. Si tu dolor no es dolor, es que tu dolor es rabia. Tu dolor es una espada, que hiere, corta o libera. Tu pena es una manera de vencer la madrugada. Tu voz no quiere cantar, tu voz se esconde en el llanto, Si pregunto tu quebranto, no me vas a contestar.